Es un agrado conversar con la señora Teresa Valles. Ella ha tenido una representación bastante significativa de una heroína chilena. Así es. ¿Cómo se llama? Javiera Carrera Iberdugo. Javiera Carrera Iberdugo. Y ha sido tal el conocimiento que ha habido en nuestro país y en la Escuela Militar acerca de la heroína que ella ha sido invitada a muchas partes, a varias partes. Acá en la escuela ha tenido dos presentaciones, pero también fue a... ¿a dónde fuiste? A Coyhai, que a Baisén, invitada por la Cuarta División del Ejército, por el General Jorge Guzmán Freire. Donde fui atendida como una Javiera, como una actriz y como una gran dama. Recuerda que mi nombre es Javiera Eudosa Rudecinda de Las Mercedes. Cuatro nombres. Cuatro nombres. Cuatro nombres. Pero también la importancia ha sido tal que el ejército, a través del comandante en jefe, ofreció el espectáculo a la Diván, ¿o no? Bueno, efectivamente cumplía el archivo nacional o el archivo histórico nacional de nuestra república, perteneciente a la Diván, de donde yo jubilara, 35 años, estuve allí, hace dos años que ya estoy más de planta, diría yo, en mi escuela militar, y fui invitada para que hacerle una representación. Es decir, eso es una gran cosa, que los pares recordaran a uno que era Javiera Carrera. Bueno, es bastante significativo lo que nos acaba de decir doña Teresa respecto a Javiera Carrera, pero la quiero llevar a un tema realmente importante. Resulta que nuestro ejército de Chile, a partir del año 1974, tuvo oficiales de ejército. Oficiales de ejército que pertenecieron a una escuela que desapareció. No vamos a hacer mayor análisis de cómo desapareció, que por qué desapareció. Pero muchas de esas oficiales prestaron servicio en el ejército, estuvieron aquí en la escuela militar, se graduaron incluso aquí en la escuela militar, y se fueron a las unidades. Muchas de ellas, en este minuto, están en retiro, y algunas están cumpliendo alguna función en unidades militares. Pero lo realmente importante en esto es que esa escuela se llamó inicialmente Javiera Carrera, ¿sabías o no? Pues cómo no lo voy a saber. La ISAFE, la Escuela Militar Femenina Javiera Carrera Iberdugo. Un nombre que me parece que estuvo, pero sabiamente elegido. El año, se creó en el año 74, estando en el gobierno, el presidente Augusto Pinochet, general. Y en Guayacán, en San José de Maipo. Y luego la Escuela Militar Femenina, pues sigue en nuestra escuela, cuando, por razones que ni siquiera quiero saber, llega a la escuela, y tenían ahí, las niñas, tenían sus dormitorios por el costado de la capilla. Y ahí, lo que más a mí me llamó la atención, que ellas, al venirse de Guayacán, en San José de Maipo, ellas se vienen con la gran pintura, que hoy día está un poco deteriorada en museos, en los depósitos de nuestro museo, se trajeron su pintura, su Javiera Carrera. Fíjate que podrían haberle puesto a la escuela, a lo mejor, Candelaria Pérez. Cualquier nombre de alguna cantinera, o Paula Jeraquemada. Claro. Pero creo que con gran visión, el que puso Javiera Carrera, fue de perspectiva, lo miró bajo un prisma de la patria, pero de la patria de honor, de la patria en que se puede dar todo, y como una mujer tan apasionada, que prácticamente hace el lineamiento de sus hermanos, de mis hermanos, José Miguel, Juan José y Luis Florentino, y yo doy el diremiento, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto y otro, a nosotros nos conviene irnos, huir. El primero de octubre les cuento, tuvimos que nosotros huir los patriotas, huir por Rancagua, atravesarnos la cordillera, mis hermanos nunca más volvieron, pero yo volví, y hay una cosa que quiero que sepan de Javiera Carrera, que es el momento, ustedes dirán, oh, que desnaturalizada esta madre, yo tenía un excelente marido, estaba casado en segundas nupcias, con Manuel Díaz de Valdés, que me llevaba unos 18 años, un hombre diez para los tiempos de hoy, y me deja marchar, porque la patria estaba primero, antes que mi familia, y puedo irme con un chiquito, porque los otros se los dejo a mi esposo. De ahí vuelvo a insistir, huimos hacia la cordillera, recuerdo que llevábamos los almofrex, al lomo de Mugla, atravesamos la cordillera, estoy recordando, creo que no ha habido una familia más infortunada, en nuestra historia patria, que los carrera. Entonces no puede ser que todas aquellas oficiales que se graduaron al amparo de doña Javiera Carrera, no puede ser que en este minuto estén dispersas por el mundo, por nuestro país, y fíjate que se me acaba de ocurrir una idea, se podría formar el regimiento tradicional Javiera Carrera, así como existe el regimiento tradicional Santa Bárbara, los Infantes de la Patria, y varios más, no excepto un regimiento tradicional que pueda agrupar, que pueda atraer a aquellas oficiales. Y también se me acaba de ocurrir algo, esto es muy entre nosotros, como es secreto. Yo quiero marcharme, se me quiebra un poco la voz, pero quiero marcharme del ejército de mi escuela militar, con honores, y a ver si alguien me permite, pues también engrosar las filas de ese regimiento tradicional que presuntivamente se va a llamar Javiera Carrera. ¿Crees tú que el comandante en jefe pues me deje eso, no? Sí, de todas maneras, el comandante en jefe es una persona con una visión bastante significativa, y yo creo que lo aceptará de todas maneras. Hay que pensar que soy periodista dedicada a una comunicación muy especial, museal, que soy gerente cultural OEA, a honores, que recientemente, pues no en vano, me han invitado del Estado Vaticano a presentar un libro, y parece que por allá sabía la sandanza que esta Javiera Carrera hacía, a pesar que el libro que yo representé, que no era mío, aparentemente pues nada que ver en esta entrevista que el comandante Orellana me está haciendo, pero representé un libro que se llama Crónicas de Fe, y todavía lo hago ante el Papa. Bueno, pertenecer a la Corporación de Exalumnos de la Escuela Militar solo se requiere una sola condición, una sola característica. ¿Cuál? Amar esta escuela. Afecta a esta escuela. Señores, permíteme, más que amarla es tener el misticismo que tiene detrás de esas 16 columnatas de frontis de nuestra escuela, más que eso es tener pasión, pues aquel que no la tiene, pues entonces ¿qué se va a dañar? Y yo creo que todas aquellas alumnas de esa escuela Carrera, de esa escuela Javiera Carrera que desapareció, yo creo que todas esas exalumnas se van a incorporar a esta corporación porque aquí la vamos a recibir con los brazos abiertos. Dios mediante, te enseño con un apretón de manos, la juventud es poder y yo soy todavía poder porque me siento muy joven y pasional. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.